Si A es igual a 1 medio y B es igual a 1 tercio, entonces el inverso multiplicativo de A más B es Primero calculemos cuánto es A más B, sería 1 medio más 1 tercio Mínimo común entre 2 y 3 es 6, arriba nos quedaría 3 más 2 que es 5, entonces 5 sextos Ahora, inverso multiplicativo o recíproco de un número es el número dado vuelta, sin cambiar el signo Por lo tanto si tenemos 5 sextos, el inverso multiplicativo es 6 quintos, sería la C